¡Suscríbete al canal! Un gusto estar en contacto con vos, Daniel, y con Radio Reverde. Al contrario, el gusto es nuestro Alejandro. Digamos que Alejandro es autor del Plan Cóndor Mediático, un libro ya editado sobre esta cuestión, esta pata de la cual se valió el imperio para someter pueblos y formatearlos, si se quiere, también a través de la parte mediática y que conduce su programa en TV Canal 11 de Formosa, entre otras cosas más, que realiza nuestro amigo Alejandro Cridige. Alejandro, ¿qué es la corriente nacional argentina en nuestra casa? De la cual creo que eso es el titular. Bueno, Argentina en nuestra casa nació el 20 de noviembre, desde Formosa y con compatriotas de distintas provincias del país. Es una corriente dedicada a la formación de combatientes culturales. No es una corriente política electoralista. No vamos detrás de ningún voto, ni de ninguna candidatura. No buscamos ganar unas elecciones, buscamos ganar una generación. Una generación para descolonizarla, porque nos han convertido, y a esta hora nos están convirtiendo en colonia. Y de una forma muy diferente a la que podría ser, como por poner un ejemplo, Ucrania en este momento, que está siendo invadida por Rusia, o Palestina, que permanentemente está siendo ocupada por Israel en forma violenta. A nosotros nos están ocupando, en forma silenciosa, casi que la gente común no la percibe, y bueno, nosotros estamos para despertar conciencias patrióticas, para poder dar la batalla cultural, porque sin esa batalla cultural, sin entender que estamos frente, y somos víctimas de una guerra cultural en estos momentos, que hace que la economía se someta a los poderes del poder financiero internacional, al Fondo Monetario Internacional, que es la mano financiera de la OTAN, bueno, esto genera la dependencia colonial, la dependencia cultural, y es a través de la cultura que nos están colonizando. Y cuando te colonizan, culturalmente, después te devastan económicamente, y eso viene sufriendo la Argentina, y necesita recuperar un movimiento de liberación. Y nosotros somos una corriente que nacemos para recuperar el único movimiento de liberación nacional que tiene nuestra patria, que es el movimiento peronista, que está siendo colonizado, porque si colonizan al peronismo, colonizaron la Argentina. Alejandro, yo tengo una teoría, no sé si vas a coincidir, pero yo creo que el movimiento nacional ha sido cooptado ya, y me parece, hay raíces más profundas, si queremos considerar, y tenemos que ir un poquito más en la historia, pero el paso más visible, me parece, que fue la llamada renovación peronista, donde en aras de que el establishment y la sociedad tolerase al peronismo, que había sido cuestionado por autoritarismo y demás, ese mensaje que le dio la renovación, dice, muchachos, acá estamos, no tengan miedo, estamos adaptados al sistema de moribera, y bueno, a partir de esto tenemos la figura que tenemos. Sí, o sea, yo coincido en el tiempo que vos fijás, porque en el tiempo de la renovación aparece Menem, la fórmula, la última elección que los peronistas votamos, en un interma, fue la elección Menem Dualde, Cafiero de la Sota, después nunca más votamos los peronistas, o elegimos un candidato. Ahora, ya sea con Cafiero de la Sota, o con Menem Dualde, como quedó después definida la interna, y todos se encolumnaron, tras la mentira del salariazo, y la revolución productiva, se consolidó la privatización de la República Argentina, y algo peor de la privatización de todo el Estado argentino, que fue, y hay algo que hoy yo lo noto, porque veo que hay muchos rasgándose la vestidura, movilizándose ahí por el centro porteño, por los sufrientes, y los migrantes ucranianos, que están sufriendo una guerra, y eso es un dato real y concreto, pero la Argentina de esos 90, a partir de la aplicación de lo que el peronismo, y en nombre del peronismo, y que hoy muchos, no nunca votaron, ni apoyaron, ni nada de eso, y dejaron entrar, a las corporaciones ojeras. Las corporaciones ojeras en la Argentina, entraron e invadieron el interior argentino, con toda la fuerza de un poderío militar, desalojando a millones de campesinos de sus tierras, ya sea por forma violenta, por forma legal, por mal pago de la tierra, pero se quedaron con las tierras. La patria sojera existe, donde existían millones de campesinos, de pequeñas familias rurales, de pequeños productores. Esos pequeños productores, desalojados de sus tierras, que mal vendieron, en el mejor de los casos, las tierras, a estos pools de siembra, migraron y migran permanentemente, por una Argentina inequitativa, una Argentina gobernada por las corporaciones, hacia ahí, hacia la ciudad de Puerto, y ahí, en las villas del puerto, vemos a todos los migrantes y refugiados, del interior argentino, a la ciudad de Puerto, que se vieron obligados, por una invasión, que también pasó silenciosa. En el mismo proceso de invasión territorial, por las corporaciones sojera, se da otro factor, que es la toma, la privatización, del único río de transporte, que tenemos los argentinos, que es el río Paraguay, Paraná, no hidrovía, río, río soberano, que debería ser soberano, y que está privatizado, y manejado por empresas extranjeras, y los puertos extranjerizados, por donde la patria sojera, fuga, sus ganancias, y las riquezas, que se generan extraordinarias, en la Argentina, y más ahora, con este conflicto, con Ucrania, que Ucrania competía, en los mercados, con la misma producción, que produce Argentina, es la que producía Ucrania, cuando podría ser una gran oportunidad, para poder decir, bueno, vamos a ocupar los mercados, que ocupaban Ucrania, y vamos a vender, cuatro veces, cinco, diez veces más, de lo que estamos vendiendo, nos aumentan el pan a nosotros los pobres, ¿cómo se justifica eso? Ahora, todo esto se da, toda esta invasión se da, concretamente en la Argentina, y con pocas voces que se levanten, o la vean, porque están todos, centroporteñizados, entonces, todos los medios de comunicación, todos, se ven desde, Buenos Aires, se dan desde, el puerto, para existir, si no estás en el puerto de Buenos Aires, no existís, si no sos, un periodista, del puerto de Buenos Aires, sos un periodista de Formosa, y yo soy orgullosamente, periodista de Formosa, pero no soy, un periodista que un periodista que está en Formosa, en Buenos Aires, pero los periodistas de Buenos Aires, no le dicen periodista, al Gato Silvestre, por ejemplo, no le dicen periodista, entre el reano, ¿por qué no le dicen periodista, entre el reano? o al, o a, no sé, a, a Fantín, o periodista santafesino, no, ellos son periodistas con mayúsculas, porque están en el puerto, y nosotros, los que estamos en el interior, somos periodistas de Formosa, te bajan el precio, sos un intelectual de, Quimilí, Santiago del Estero, no piensas, te bajan el precio, entonces nosotros en el interior nos quedamos escuchando a los señores y señoras pensantes del obelisco de Buenos Aires que impregnan la Argentina de centro porteñismo y ayudan a la invasión silenciosa, porque son eurocéntricos, entonces ayudan a la invasión silenciosa del 99,5% del territorio nacional, porque solamente el 0,5% escava. Conciro, Conciro, Alejandro, le digo a nuestro señorita que estamos dialogando con Alejandro Krivitsky, es más, yo creo que hay un juego de espejos que siempre se dio a través de la historia y en la etapa desde el imperio británico para acá, la mirada eurocéntrica que tiene, hace un juego de espejos que se refleja en nuestro país entre el puerto y el interior, pero te quiero preguntar si, atendiendo a lo que vos decías, así como Santiago del Estero, la gente del MOCAS, el movimiento campesino, se reprimina permanentemente en función de lo que vos decías, si Formosa también tiene, registra esta realidad respecto de la tierra y cómo es, cómo está, qué se puede decir de la tenencia de la tierra, el régimen de tenencia de la tierra en Mendoza y respecto de, bueno, de la existencia de terratenientes en la provincia. Gracias por preguntarme eso, Daniel, porque muy pocas veces nosotros tenemos posibilidad de visibilizar el único proyecto que hay en la Argentina que puede demostrar en los hechos, en la realidad de que otra Argentina es posible. Porque, por ejemplo, esta tragedia que yo te cuento que pasó en toda la República Argentina, de una invasión silenciosa que terminó con todo el campesinado argentino, no quedó campesinado, pequeños productores en la Argentina, son todas grandes corporaciones, grandes pools de siembra, y los negocios que vienen junto con ellos, ¿no? Monsanto, etcétera, etcétera, toda la agroindustria y los insumos que lleva a todo eso, que todo viene de manos extranjeras. En Formosa, en el año 1995, y anotá esa fecha, porque era pleno menemismo lo que estábamos hablando hace un rato, la década de los 90, el peronismo renovador, Cheto, y el peronismo del patrilludo que nos traicionó, en esos momentos y en ese contexto de neoliberalismo, incluso internacional, después de la caída del muro de Berlín, en 1995, Gilding Frant asume la gobernación en esta provincia, su primera gestión, y convoca a una reforma agraria. Convocó a todos los pequeños productores de la provincia y le dijo, no se vende la tierra a los pools de siembra. Aquí hay un Estado peronista que los va a asistir para que ustedes empiecen a producir en forma diversificada los cultivos, o sea, no al monocultivo, para que ustedes tengan la titularización de la tierra, que es un gran problema en la Argentina, porque los lewis sí tienen título, ¿no?, y se tienen una Inglaterra completa en la Patagonia. Pero los pequeños productores argentinos muchas veces no tenían los títulos de propiedad, con los cuales después los pools de siembra se quedaban con todos esos campos, o las comunidades originarias. Bueno, en Formosa sucede todo lo contrario a lo que sucedió en la Argentina por decisión política. La decisión política fue, ni al monocultivo, sí a la diversificación de cultivo, ayuda del Estado a través de un programa que se llama PAIPA, a lo que nos están escuchando pueden googlearlo, programa PAIPA, que quiere decir programa de asistencia integral al pequeño productor. Con eso se le prestó asistencia desde el Estado a todos los productores pequeños. Cuando yo te hablo de productores pequeños, te hablo de una hectárea, una hectárea y media, ¿sí? O sea, ese es el campo de Formosa, distribuido familiarmente, con familia. Primero se los organiza en comunidades rurales organizadas, en esas comunidades rurales organizadas se le brinda un tractor, y ese tractor no es de Juan, de Pedro, de Daniel o de Alejandro, es el tractor de la comunidad organizada. Hoy haramos el campo de Juan, mañana haramos el campo de José, después el mío, y así. Lo mismo la asistencia técnica, todos los profesionales técnicos para asistir al productor en la diversificación de los cultivos y en la agroecología, o sea, la producción sana de nuestros alimentos. El combustible, luego, paralelamente se empieza la construcción de escuelas y de centros de salud en las comunidades rurales para que los hijos de los productores no tengan que emigrar para estudiar o ir por un problema de salud a una ciudad. Y así se construyeron, y se terminó esta semana de construir, 1.470 escuelas, 1.470 escuelas. No hay lugar ni registro en Latinoamérica de un lugar donde se hayan construido tantas escuelas gigantescas, todas iguales, en la ciudad como en el campo o en una comunidad rural o en una comunidad originaria como en Formosa. Ahora, esto no queda ahí. El Estado le compra la producción a los productores. Esa producción viene a una planta de procesamiento donde con toda una logística estatal se distribuyen en cajas alimentarias para celíacos, para sectores vulnerables, y a su vez se habilitan en la ciudad, locales, como centros comerciales de soberanía alimentaria que es del Estado. Entonces vos compras al precio del productor, sin ningún tipo de intermediario, todo lo que es desde carne a verduras, y todo lo relacionado a la producción nuestra del campo. Eso hace que el campesino... Sí, una especie de guía, diríamos. Exacto, algo así. Es peronismo. Eso es peronismo. Peronismo real, el peronismo doctrinario, el peronismo utópico para algunos. Acá es realidad, y por eso somos una provincia tan desconocida, pero tan atacada mediáticamente desde el puerto. Nos han atacado permanentemente con operativos mediáticos grosos, encabezados por Jorge Lanata y compañía, mintiendo sobre el gobernador y sobre esta provincia. Porque precisamente si estos ejemplos saltan al país, si estos ejemplos se hablan como se va a hablar ahora el 23 de marzo en el centro Mujica, donde vamos a ir a hablar sobre este ejemplo, sobre el modelo formoseño, bueno, la Argentina empieza a entrar en cierto problema, porque estamos hablando de una nueva legislación de tierra, porque somos evolucionarios. Hay que devolverle la tierra a los dueños de la tierra, a los que la trabajaban, y hay que diversificar los cultivos en la Argentina, porque indudablemente con el monocultivo exportador, ni vos ni yo ganamos. Ganan un puñado de tipos, que se hacen inmensamente ricos, y encima son tan hijos de su madre, que no quieren pagar un impuesto solidario, en medio de la pandemia, y más todavía. Trafican, porque son contrabandistas, y evaden impuesto, y no pagan impuesto a la Argentina, porque son chorros, vía Paraguay. Y al traficar sus camiones de granos por el Paraguay, es el Paraguay que se convierte en la segunda flota fluvial más importante del planeta, compitiendo con China. Vos me decís que el Paraguay puede tener la capacidad económica para tener el 98% de los barcos que tenemos circulando, recorriendo el río Paraguay-Paraná, yo vivo sobre el Paraguay. Justo aquí, Formosa, se llama la Vuelta Fermosa, que los conquistadores le pusieron ese nombre. Es un lugar maravilloso, hermoso, y por ahí vemos pasar las grandes barcazas con contenedores permanentemente, con bandera paraguaya por nuestro río, porque por nuestro río el 98% de los barcos son de bandera paraguaya. Y Argentina acaba de perder hace dos semanas el último barquito remolcador que teníamos, teníamos uno solo, uno solo para remolcar contenedores, y lo perdimos. Se lo quedó el Paraguay, le pusieron bandera paraguaya y trabajadores paraguayos. ¿Y qué transportan? Transportan la soja, el trigo, y vaya a saber que otras cosas más, que no me animaría a decir exactamente, pero por algo la DEA entró en contacto con Perotti y firmó un convenio bochornoso ahí en Santa Fe, porque hay todo un manejo de droga impresionante, pero todo eso pasa sin control y sin pagar tributos por nuestro río, que paga el tributo, se lo paga a una empresa belga. Y todos los 13 millones de argentinos que vivimos sobre la costanera, diríamos, del río, que somos ribereños, si vos haces una encuesta, el ribereño no tiene ni idea que en ese río donde él va a pescar está en manos privadas, y que la Argentina hace un par de semanas perdió el último barquito. Ni no solamente eso, sino que volvió a concesionar, como en la época de Carlos Saúl Menem, el manejo del río en la Argentina. Y, por supuesto, no canalizar un canal, que es el canal Magdalena, que nos permitiría sacar nuestro producto todo por río argentino, sino que ir a Montevideo, Uruguay, de donde salen vía Uruguay las exportaciones para todo el mundo. Esa es la realidad. Alejandro, ¿te es cuál? Sí. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cómo no? ¿Qué precio quiere que te haga? Cada mayorista. Para seguir salvándote tranquilo, ¿podemos ir a la tanda institucional de la radio? ¿Me esperás dos minutitos? Por favor, sí. Seguro, seguro. Sí. Sí, señor. En dos minutos volvemos con Alejandro Krivicki por AM740 en Yo nací en este país. Ya volvemos. Yo nací en este país mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví peronista por parte del gobernador Infra. ¿Por qué todas estas cuestiones no se conocen aquí en el puerto, como vos decís, respecto de una gestión de gobierno como la de Gildo? Y, Daniel, cuando vos decís no se conocen el puerto, no se conocen el país. ¿Sí? Porque si vos vas, no sé, a un pueblito de Río Negro, por decirte algo, y bajás en una estación de servicio, en un parador, y entras, vas a ver que en el parador, en el comedor, están viendo la televisión. Todos los que están comiendo ahí, los camioneros, los viajantes, los turistas, ¿y qué están viendo? ¿Qué canal? Están viendo un canal porteño con alcance nacional. Y arriba de las mesas hay diarios. ¿Y qué diario? ¿El local? Están leyendo el diario Clarín, que es unitario con alcance federal. Entonces, no nos ven en el país porque todo se concentra en Buenos Aires. Eso, por una parte. Por otra parte, no se quiere ver porque, ya sea desde el peronismo o desde el no peronismo, desde el peronismo habría que hacerlo laburar y transpirar la camiseta y poner la doctrina en práctica es una cosa que te lleva muchas horas y es difícil. Vos fíjate algo, como tarea, ¿no? Cualquiera de los que nos está escuchando lo puede hacer porque casi todos los que nos están escuchando seguramente manejan YouTube, Google, que busquen si hay una entrevista desde 1995, de la década del 90 hasta el día de hoy, del gobernador Infran en algún canal de televisión porteño. No lo van a ver. jamás, jamás estuvo, ¿qué político no quiere salir en la televisión nacional, como le dicen a algunos que es porteña con alcance nacional? ¿Qué político y más del interior se matan, se codean para tratar de entrar, de estar en alguno de los programas que tienen writing? El gobernador Infran nunca fue entrevistado, el gobernador Infran no habla con los medios ni siquiera de Formosa y voy a decir entonces, ¿cómo se comunica con la gente? Bueno, se comunica con la gente de la siguiente forma, los días sábados, todos los sábados el gobernador se pone un sombrerito, porque acá usamos todo sombrero, porque el sol es muy fuerte, y baja todo el Estado a una comunidad. ¿Qué quiere decir bajar todo el Estado? Baja el gobernador, el vicegobernador, el intendente, el concejal, el diputado, el ascensorista y todos los ministros de gobierno con sus ministerios a la comunidad. Ahí, en una escuela, se hace un operativo que se llama Operativo por Nuestra Gente Todo. Tenés todo el Estado, vos podés hacer desde el carnet de conducir a cambiarte los dientes, a ponerte anteojos para ver mejor, o comprar plantitas para armar tu huerta. Todo lo podés hacer en esos operativos, y en esos operativos habla el gobernador directo con la gente. Pone un micrófono altoparlante y le habla con la gente, y ahí recibe los reclamos de la gente. Y le llega un reclamo que es vecinalista, ahí agarra al intendente y le dice, che, muchacho, acá tienen este problema de la gente. Y el intendente con los concejales poniendo la jeta ahí. Si el próximo sábado no cumplieron, otra vez la gente va a ir. Y si fuese un dictador, como dicen los medios porteños, ¿qué dictador hace de ir todos los fines de semana a exponerse con el pueblo o con la gente? Bueno, eso es un mal ejemplo, pero eso es hacer una democracia donde se hace lo que la gente quiere y se defiende un solo interés, el de la gente. Primera verdad peronista cumplida en Formosa. Se va, se escucha y se gobierna obedeciendo. Hay muchos que dicen, acá se hace lo que dice el gobernador Infran. No, acá se hace lo que el pueblo dice. Porque de esta forma funciona Formosa. Algo inentendible para otros porque no saben reconocer la diferencia porque nunca han visto algo fuera del modelo neoliberal. Nunca han visto algo fuera de lo establecido por el establishment. Bueno, aquí en Formosa es diferente. Y lógicamente esta diferencia se la cuenta de otra forma en el puerto de Buenos Aires. Nosotros tenemos uno de los sistemas de salud más avanzados del país. Nosotros ahora en las próximas semanas inauguramos un hospital de alta complejidad nuclear con toda tecnología nuclear atómica. Tenemos procesamiento de uranio en nuestra propia provincia donde fabricamos los hisopos para poder detectar en forma temprana cualquier célula que cualquiera pueda tener cancerífica. Y si se comprueba que tiene una célula cancerífica se la puede curar de cáncer tempranamente sin tener que irse desde Formosa 1200 kilómetros a Buenos Aires a tener que tratarse y desarraigarse y llevar con todos los costos que eso significa. Todo gratis. En Formosa se producen y se fabrican todos los remedios que se utilizan en el sistema de salud. Todos los remedios. No necesitamos los multinacionales. Producimos nuestros propios medicamentos en forma genérica y gratuita para el pueblo. Nosotros la semana pasada firmamos con filmos 400 mil digo nosotros como si yo fuese del gobierno. Yo quiero decirte que no soy empleado del Estado que no soy empleado del gobernador que no milito en el Partido Justicialista de Formosa que soy un periodista y un simple ciudadano en Formosa que está preocupado por la patria porque no me tengo que preocupar por Formosa porque está bien atendida. El tema es la Argentina. La Argentina cae y nos lleva puesta a nosotros también por eso estamos tratando de esclarecerse acá hubo continuidad de un proyecto peronista es porque el pueblo está esclarecido cuando los pueblos están esclarecidos son invencibles y eso es nuestra Formosa es invencible y eso es lo que le preocupa a los porteños entonces nosotros la semana pasada firmamos un convenio de 490 millones para y lo que te comentaba del campo en el primer bloque para la fabricación en Formosa de bioinsumos por lo tanto ya no vamos a necesitar de nadie para todo el campo el campo de Formosa no solamente diversificado trabajado por productores pequeños sino que es soberano no necesita ninguna asistencia externa a partir de que tengamos nuestra planta de bioinsumos que creo que no sé si habrá en alguna otra provincia en el país de todo esto no se habla no es titular en los diarios y sin embargo nos dicen que somos la provincia más pobre del país primero no somos pobres sino empobrecidos y empobrecido porque la Argentina aquí esta Argentina donde yo nací en este país como vos Daniel como dice tu programa yo nací en este país yo nací en este país mal parido porque este país fue mal parido de entrada y de entrada por culpa de los indies y de los cipayos que se vendieron en 1806 ahí en la ciudad puerto 40 familias que le rindieron lealtad a la corona inglesa y por donde nos entró la teoría que hoy dicen que es nueva la que representa mil ahí pero es tan vieja que entró a la Argentina en 1806 a libre cambio entonces cuando entra esa Argentina se empieza a consolidar una Argentina centralista que va desde el puerto de Buenos Aires Rosario Córdoba y Mendoza ahí se concentra todo todo se concentra ahí para el sur se vende al extranjero y para el norte se lo empobrece sin mandarle ni un ladrillo ni una café aspirina mire Daniel Formosa solamente dos presidentes en la historia argentina se acordaron de nosotros Juan Domingo Perón que nos declaró provincia porque éramos un territorio nacional donde venía gente puesta a Buenos Aires a gobernarnos sin saber nuestras culturas nuestros idiomas acá se habla en ciclo idioma se habla el com el guichí el pilagá el guaraní y el español y en esos idiomas también se enseña en el sistema educativo y también se atiende en el sistema de sanidad en el sistema de salud público que es uno de los mejores aquí es mejor la salud pública que la salud privada nosotros tenemos un hospital de alta complejidad que es vanguardia en la Argentina en trasplante de órganos gratuitos y va encabezando la lista de trasplante de órganos gratuitos salvando vidas y aquel que se trata en Formosa y se trasplanta un órgano necesita el medicamento de por vida el estado de Formosa de por vida le provee los medicamentos a ese trasplantado eso no pasa en el resto del país pasa aquí donde hay un gobierno peronista y una provincia que no tiene deuda somos la única provincia desendeudada en un país de los más endeudados del planeta cuando la Argentina tiene una deuda externa que hoy se está tratando también en el Congreso de la Nación se está tratando la deuda externa más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional que se la chorearon que se la robaron que aquí no entró ni un ladrillo por lo menos en Formosa se la robaron nosotros no tenemos deuda la provincia está desendeudada tiene las cuentas en orden y ayer el gobernador le aumentó el sueldo a todos los trabajadores estatales y a los jubilados por el 50% y eso no merece ser ni tener un renglón en un diario porteño todo eso se oculta y se invisibiliza eso no quieren porque es peligroso algunos dicen no, no son peronistas son cubanos por la forma en que trabaja el sistema de salud durante la pandemia cómo se trató el tema del COVID salían las brigadas sanitarias que ya las teníamos formadas de antes porque aquí se sale a buscar al enfermo no se espera al enfermo en el hospital se sale por los barrios con brigadas sanitarias se le enseña a la gente hasta el uso de nuestra cultura ancestral de nuestras plantas medicinales y cómo pueden ser utilizadas y la prevención siempre se trabaja en la prevención vos escuchaste en el país que haya o existan brigadas sanitarias que salgan por los barrios que salgan a isopar gratuitamente por los barrios casa por casa lo hicimos nosotros y con eso fuimos la única provincia sin COVID en la Argentina y creo que en toda Latinoamérica sin COVID pero nos rompieron nos rompieron judicialmente los macristas las barreras sanitarias perdóname que te interrumpa Alejandro pero cuando vos hablabas yo pensaba automáticamente en eso que vos decías la pampa húmeda restringir el país a la pampa húmeda no es nada más y nada menos que Sarmiento lo que forma parte de la primera soncela de Jaureche el mal que aqueja a la Argentina es la extensión dejando de lado los demás segmentos de nuestro territorio pero por otro lado sí así como no nos llega a información de Formosa y la hora de gobierno de Infran también quiero decirte que sí nos llegó el hecho más cruel que ha pasado casi inadvertido que se tuvo para con la provincia de Formosa que casi había erradicado el COVID cuando desde Buenos Aires la invadieron sanitariamente para que eso volviese a para que la provincia tuviese problemas sanitarios respecto a la epidemia eso fue un hecho cruel que no precisó ni de misiles que acompañaron por la presa pero sí de la sutilidad entre comillas y que era de enviarle estos contingentes para infectar un hecho cruel muy cruel que marca lo que vos decís el ataque al gobierno de Formosa y que y que fue digo fue inadvertido hasta casi por los nuestros para tomar la intervención y calificar como hay que calificar enemigos de la patria a los que lo hicieron así es así es y cuando vos decís los nuestros eso es lo que más nos duele cuando los nuestros podrían venir a conocer la realidad a ver cómo es y no sumarse a lo que dicen los otros ¿no? que los otros están para eso los otros están para vender la patria para destruir el tejido social para entregar el río para entregar mira si nosotros vemos la Argentina vamos a hacer un paseo si vamos por el río Paraguay Paraná extranjerizado vendido al extranjero y toda la riqueza que desangra el país por ahí si seguimos por el río vamos a salir al mar tenemos una de las costas marítimas más grandes más grandes del planeta sobre uno de los mares más ricos del planeta donde podríamos estar generando laburo en mar y en tierra para tantos argentinos sin embargo no tenemos un barco no tenemos nada ni nada nada tenemos lo que tenemos son los piratas adueñándose de todo lo nuestro y hasta del petróleo que hay debajo del mar si da la vueltita allá en el sur bueno ni hablemos de Malvinas que está tomado por OTAN y hay que avisarle a los muchachos no son los ingleses es la OTAN es la OTAN muchachos dejen de marchar a favor de la OTAN es la OTAN la que nos tiene dominado y es la OTAN la socia de Lewis que tiene su pista de aterrizaje para aviones Hércules dentro de su campo si él es una simple empresa el primero que no sabría que verlo solo vendido con lago escondido y todo adentro y ahí tiene la complicidad política la complicidad política digo desde el gobierno provincial el gobierno municipal los concejales legisladores jueces policía todo está ahí comprado por Lewis es el territorio inglés de la Argentina y si vas a la cordillera tenés un caso peor que son todas las mineras que no solamente en la forma en que extraen los mineros sino que no pagan impuestos en la Argentina la Argentina los ricos y las corporaciones no tributan son las mismas corporaciones yo ahora estoy hablando por una por una línea telefónica y esta telefónica por la cual yo estoy hablando con vos ahora está en casi medio mundo y en el mundo paga más impuestos que en la Argentina pero en la Argentina tiene ganancias extraordinarias y las tres compañías principales de teléfono utilizan una misma antena cuando tenían que haber hecho inversiones para poner primero sus propias antenas y poder llegar a más argentinos no toda la argentinidad la Argentina tiene conectividad y no la tienen porque todo está concentrado en el centro entonces es gracioso porque a veces uno va a hacer un trámite a Buenos Aires y te dicen y bájelo por la aplicación bájelo por internet ¿de qué me está hablando chamigo de aplicaciones de internet si no tenemos señal de celular las radios FM y AM hacen mensajería rural en el siglo 21 atento don José que el paquete que le envió María está por llegar eso en la radio ¿sabes por qué? porque las multinacionales telefónicas no pagan impuestos en la Argentina entonces el día que nosotros cambiemos el sistema tributario hagamos pagarle a los ricos todo lo que hoy evaden te va a alcanzar para una renta básica universal para terminar con el 50% de los pobres para asegurarle a todos los pobres un ingreso universal y terminar con la pobreza y la terciarización de la pobreza que es peor el Estado dice yo no puedo resolver la pobreza se lo doy a este movimiento a este otro a este otro que lo administre le tiro bolsones un par de planes y a la mierda acá no se trata de discutir la pobreza se trata de discutir la riqueza y eso hay que poner en debate Alejandro pero no lo discuten se nos está terminando el programa yo quisiera seguir hablando de esto toda la tarde pero te doy hay un tema que me interesa mucho a mi porque soy especialista en el tema ese hermoso ramal entre embarcación y Formosa ¿cómo influyó esa paralización criminal de ese ramal transversal ferroviario del ferrocarril Belgrano en tu provincia? bueno primero que el ferrocarril aquí cuando existía no comunicaba a los pueblos o sea no era para que yo me suba al tren y pueda viajar a Buenos Aires o a Entre Ríos a visitar mis parientes el tren era de Bungibor el tren era de la forestal era para en lugar de ir norte sur para comunicar los pueblos el tren iba este o este donde no hay gente era para sacar los quebrachos era para sacar el tanino para que se para que se salga por el río simplemente eso y tampoco nos quedó eso desde desde que apareció Menem nos quedó una sola estación Daniel el verano y otra otra cosita antes de terminar estaba mirando en publicaciones de la provincia del ministerio creo que de economía de la provincia creo que la última publicación es del 2017 que de 1998 al 2012 se exportó petróleo desde desde el el oeste si no hay yuco o producido en este formoseño esto obedeció al plan de privatización cuando lo toma Repsol porque me suena un poco a ver no extraño pero digo en un país en donde tenemos algunas algunos problemas de autoabastecimiento que se exportara petróleo digo yo lo asocié con la privatización de YPF y un plan que bueno Repsol trajo a nivel global ya no mirado desde la Argentina porque no era una empresa argentina sino de Europa esto fue así y se exportó conforme la operatoria comercial de Repsol si así es se sigue sacando petróleo de Formosa Formosa también tiene petróleo y uno de los convenios es que comparte o sea primero el petróleo eso está en territorio originario y acá las tierras de los pueblos originarios están titularizadas y son de los pueblos originarios si para entrar algo que nunca han tenido la nata tenés que pedir permiso a los caciques para transitar por esos territorios ahora el convenio incluso privatizador tenía algo bueno que era compartir ciertas regalías con los pueblos originarios bueno esas regalías no están llegando directamente a los pueblos originarios pero está llegando algo a la provincia que con eso mantiene un sistema de alerta de salud en Buenos Aires a través de la casa de Formosa con esos fondos pero de toda forma el petróleo debería ser del estado argentino no de empresas privadas ni nada igual que el litio el litio es el petróleo de hoy y de mañana nosotros ya tendríamos que estar haciendo no solamente baterías de litio que son los celulares para los autos eléctricos sino fabricando nuestros autos eléctricos como fabricamos el rastrojero tendríamos que estar fabricando nuestro auto nacional eléctrico si somos en la reserva de litio del mundo está en el norte argentino y por algo Milagro está presa Milagro no está presa porque sí metieron presa la resistencia en Jujuy a los que se iban a resistir a que se entregue el litio y eso es la realidad y esa es la verdad de la milanesa hemos entregado todo en la Argentina la Argentina ya no es de los argentinos ese es el tema cuando el día que nosotros comprendamos que nosotros estamos siendo cada día que pasa extranjero nuestra propia tierra bueno tal vez despertemos a tiempo antes que sea fraccionada también nuestra tierra y esto parece algo muy loco pero yo con esto te cierro Daniel yo soy de familia ucraniana mi apellido es ucraniano por parte de madre y padre los ucranianos en la Argentina se instalaron en misiones Chaco y Formosa acá está la mayor cantidad de colectividad ucraniana mi bisabuelo sabía decir que un día se levantaba polaco que otro día se levantaba ruso que otro día se levantaba de la Alemania nazi ¿por qué? porque vivía en un pueblito de Ucrania que permanentemente era invadida y todos los días tenía una bandera de la invasión diferente si no lo invadía Polonia lo invadía Rusia si no lo invadían los nazis muy poco tiempo fue ucraniano realmente y era ucraniano pero entró a la Argentina con pasaporte polaco porque ese día estaban bajo mandato polaco bueno a nosotros si no despertamos a tiempo los ríos negrinos un día van a ser ingleses o van a ser de un país árabe que se está llevando el agua de río negro y eso está pasando en toda la Argentina a lo largo y a lo ancho del país mientras nosotros hablamos de lotudeces de otras cosas o de internas políticas por eso te decía que Argentina nuestra casa nace para discutir estos temas y no para discutir cargos impuestitos en la administración de la colonia así es Alejandro que gusto me di yo al menos de poder hablar contigo yo te agradezco profundamente nos estamos viendo seguramente el 23 en el centro Mujica el 23 espero amigo tenés que llevar tu mate porque no te puedo invitar porque todavía estamos vamos a llevar al mate y también la deformación la deformación cultural y la centralización no pudimos hablar te cuento una anécdota del cajero si te cuento una anécdota yo uso sombrero un sombrero que es muy típico de acá de la región del oeste formaseño y los otros días se dio un debate teniendo un grupo de whatsapp y me preguntaron si yo iba a ir con sombrero porque así lo agarré a la nata los videos que están los míos con la nata yo estoy vestido de sombrero con sombrero y me decían che es poco serio presentarse en Buenos Aires con sombrero que van a decir o sea pierde seriedad sabes que voy a hacer Daniel voy a ir con sombrero porque hay que aprender a ¿por qué no se lo dijeron ¿por qué no se lo dijeron a Ramón Ayala esto? hay que aprender a entender el país que es diverso es hermosamente diverso en lo cultural en lo productivo es diverso en idiomas y nosotros creemos que solamente se habla el español acá no, no es así entonces bueno todo eso vamos a estar hablando el 23 así que te esperamos con un mate amargo porque azúcar no le ponemos porque no le azúcar no le ponemos porque no le queremos pagar el edesma te mando un enorme abrazo Alejandro gracias por tu tiempo y te has podido el 23 en Buenos Aires gracias gracias a vos por darnos visibilidad muchas gracias al contrario abrazo grande compañero un abrazo patriótico gracias y bien gran gusto nos dimos pido disculpas a los compañeros del programa subsiguiente por haberle robado estos minutos nos vamos después de haber estado con Alejandro Krivicki por no serio peronista y patriota acerca de una cuestión política poco difundida hasta acá la patria muerta es la consigna venceremos chao hasta el próximo jueves pasenla bien y feliz día para todas las mujeres que luchan por la liberación nacional chao madre hablaba de otro chau hasta el próximo jueves chau